El Banco de Desarrollo Productivo niega las acusaciones hechas por el diputado Ángelo Céspedes y las califica de irresponsables, además de buscar dañar la imagen de esta institución, aseguró el gerente de esta entidad, Ariel Zavala. Desmentimos públicamente que en el Banco de Desarrollo Productivo existan desfalcos, créditos vinculados, corrupción de los funcionarios, de los directores o funcionarios de ministerios que presionan para que se concedan créditos. Todas estas acciones están penadas por la Ley 393, que en su artículo 491 establece los delitos financieros. Señaló también que el BDP inició con las acciones legales correspondientes contra este legislador por difundir información falsa con respecto a la situación financiera de esta institución. Las declaraciones vertidas por el diputado Céspedes Miranda respecto a la mencionada Operación Prehificia carecen de la velocidad y son susceptibles de ser interpretadas como difusión de información financiera falsa, un delito financiero.